Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología Estamos en el tema del catabolismo Segundo de bachillerato Y lo que vamos, bueno, después de ya varios vídeos dedicados A introducir el metabolismo Vamos ya a comenzar en el catabolismo en sí Estudiar el catabolismo en sí Y este vídeo, pues lo voy a dedicar A ver una panorámica de cómo son los procesos metabólicos Que ocurren en la célula Más adelante ya explicaremos con más detalle Cada uno de los procesos metabólicos que sufren Los diferentes principios inmediatos, orgánicos Es decir, los glúcidos, los lípidos y las proteínas Ahora lo que vamos a ver es a modo de esquema Modo de, ya digo, de panorámica Del catabolismo en general Con el esquema que os pongo ahí ¿Vale? Y para que tengamos esa idea Y ya en vídeos posteriores, como digo Vamos a ir desgranando cada uno de los procesos metabólicos Bien, divido entonces Para llevar a cabo este estudio general Divido el catabolismo en tres fases ¿De acuerdo? Lo que ocurre en cada una de las fases Lo tenéis puesto ahí en el esquema Pero bueno, voy a intentar Voy a intentar hacer como una especie Bueno, pues eso, una especie de resumen Una especie de visión De lo que va ocurriendo a nivel global Bien, en la fase primera En la primera fase Tomando siempre Tomando siempre de base Los principios inmediatos orgánicos Es decir, el catabolismo Tanto de glúcidos, lípidos y proteínas ¿Ve? Bien, entonces como digo Durante la primera fase Los polisacáridos Se van a degradar a monosacáridos Los lípidos Se van a degradar a ácidos grasos Y glicerina También otras moléculas Mientras que las proteínas Se hidrolizan a aminoácidos ¿Vale? Entonces en la primera fase Lo que tengo Es que los principios inmediatos orgánicos Se convierten en unidades más sencillas En las unidades básicas de formación De esos principios inmediatos orgánicos ¿Vale? Que van a ser En el caso de los polisacáridos Los monosacáridos En el caso de los lípidos Van a ser ácidos grasos Glicerina Más otras moléculas Y en el caso de proteínas Tengo aminoácidos ¿Vale? Eso es entonces El producto de la fase primera ¿Bien? Aparecería ahora Como veis ahí en el esquema Bueno Decir que todas estas fases O sea Todas estas reacciones Todos estos procesos catabólicos De lípidos En glicerina Y ácidos grasos De glúcidos En De los polisacáridos En monosacáridos Proteínas en aminoácidos Son reacciones de hidrólisis Muchas las que tienen Las que dan lugar A esos A esos compuestos ¿Bien? Entonces En la segunda fase Los grupos Los diversos productos Los compuestos Que se han formado En la fase anterior Se convierten ahora En moléculas Más sencillas ¿Vale? Todas Hasta que Se acaban Transformando En una molécula De dos átomos De carbono Que es El grupo acetilo Del acetilcoenzima A ¿De acuerdo? Bien Por lo tanto Por lo tanto El acetilcoenzima A Va a ser el producto final De común De esta fase Es decir Las tres vías Que venían antes Acordados Por un lado Glúcidos Por otro lado Lípidos Por otro lado Prótidos Los glúcidos Producían Monosacáridos Los lípidos Glicerina Más ácidos grasos Las proteínas Aminoácidos Bueno pues Esas tres Esas tres Sustancias ¿Vale? Van todas ellas Todas ellas Ya veremos Evidentemente Los mecanismos Mediante los cuales Se produce esto Pero todas ellas Van a dar lugar A una misma sustancia A una única sustancia Que se denomina Acetilcoenzima A ¿Vale? Por lo tanto El acetilcoenzima A Se puede considerar Como el punto en común Punto común metabólico Donde va a juntarse Donde va a confluir Tanto el catabolismo De los glúcidos El catabolismo De los lípidos Como el catabolismo De las proteínas ¿De acuerdo? Bien Por otro lado También tengo A tener que tengáis en cuenta Que cuando se produce La degradación De los aminoácidos Aparte de formarse El acetilcoenzima A También se va a producir NH3 Que veremos Que es un producto Final de catabolismo Y ya veremos Como se elimina Tal como veis ahí En el esquema ¿Bien? Entonces ¿Ahora qué tenemos? Ya tenemos la fase 1 Tenemos la fase 2 Y ahora vamos Con la fase 3 En la fase 3 Ahora Lo que hay que ver Es que es lo que le pasa A ese acetilcoenzima Enzima A Al cual han llegado Todos los productos Metabolizados Catabolizados A partir De glúcidos Límpidos Y prótidos ¿Bien? Pues el acetilcoenzima A Ahora se va a incorporar Al ciclo de Klebs Que es Va a ser la ruta catabólica Donde se va a producir La oxidación total Hasta CO2 ¿De acuerdo? Bien Entonces Tenemos En el esquema del dibujo Creo que se ve bastante bien Tenemos que Todos los electrones Y todos los protones Que proceden De las oxidaciones Van a ser transferidos O sea Todas las oxidaciones Que han tenido lugar En el ciclo de Klebs ¿Vale? Porque acordaos Que ahí es donde se produce La oxidación A CO2 A partir de los grupos Acetilos De los acetilcoenzima A Que han entrado ¿Vale? Entonces Todos los electrones Y todos los protones Que proceden De las oxidaciones Que se produjeron En el ciclo de Klebs Ahora son transferidos Por la cadena respiratoria ¿Vale? ¿A dónde? Al oxígeno ¿Vale? Y entonces Lo que se va a Lo que va a producir Es que el oxígeno Se reduce a agua ¿Vale? O sea Todos los electrones Y todos los protones Formados En el ciclo de Klebs Ahora se transfieren Por la cadena respiratoria Al oxígeno Se reduce Y forma el agua ¿De acuerdo? En la transferencia De electrones Por A través De la cadena respiratoria Se va a producir Mucha energía ¿Vale? Mucha energía Que va a dar lugar A que se sintetice El ATP Acordaos Podéis ver el vídeo De el ATP Para que veáis Las formas En las cuales La célula Puede obtener Adenosintrifosfato O ATP Esta es una de ellas ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda Repito Vais al vídeo Del ATP Y ahí creo que Entenderéis Todas las formas Que tiene La célula De obtener ATP Bien Este proceso ¿Vale? Es decir La transferencia De electrones A lo largo De la cadena respiratoria Es lo que se conoce Como la fosforilación Oxidativa ¿De acuerdo? Fijaos entonces Que una de las características Que podemos ver Ya ahora Ya sin prevista Es que Las rutas catabólicas De los principios Inmediatos orgánicos Son convergentes Es decir Todas ellas Van a rendir De entrada Acetilcoenzima A más productos Lógicamente Productos finales Del catabolismo Como puede ser El NH3 Como puede ser El CO2 ¿De acuerdo? Bien Entonces Bien Este es el esquema Que quería que viésemos En este vídeo Que entendieses En este vídeo Porque antes Ya digo De entrar A ver Las particularidades De cada uno De los procesos catabólicos Bien sean De glúcidos Lípidos Y prótidos Está bien Que conozcamos Una visión general De cómo es El proceso catabólico En las células En una célula animal ¿De acuerdo? Bueno pues Muchas gracias Espero que este vídeo Os sirva Os sea útil ¿Vale? Y como siempre Pues eso Muchísimas gracias Por verlos Y muchas gracias Por estar ahí Gracias